¿Cuál es la responsabilidad de haber asumido como concejal? Es muy importante el hecho de asumir como concejal un representante del pueblo, pero también es muy importante haber compartido la lista con el Intendente Seco, que nos une una relación de nueve años por estar en el Ejecutivo Municipal y ahora, a partir de ahora, en el Legislativo, pero realmente muy orgulloso. ¿Cuáles van a ser las temáticas a trabajar en estos cuatro años de gestión? Sí, no, más que tema, se viene una revolución en Ensenada más grande que la que hicimos en los primeros ocho años, así que vamos a ser partícipes de esta revolución y del crecimiento de Ensenada. ¿Hacia dónde apunta esta nueva gestión de Mario Seco? No, el camino de Mario es el camino del crecimiento constante, la fuerza que él imprime a la gestión hace que nosotros caminemos con él y de una forma muy fuerte, ¿no? Entonces, como concejal, lo mismo, como concejal de Frente para la Victoria nos debemos a un trabajo en conjunto y un trabajo para el pueblo, ¿no? ¿Qué? ¿Cuál va a ser el rol de la nueva oposición? Sí, va a ser el rol que tiene siempre la oposición, van a tener un rol de opositor y bueno, y de eso se trata también, ¿no? Ellos van a tener sus proyectos que van a discutir con nosotros y viceversa, y bueno, nosotros vamos a reafirmar siempre lo que venga del Frente para la Victoria y lo que venga del Ejecutivo y ellos seguramente van a tener alguna discusión con nosotros. Eso es parte del folclore, ¿no?